Todo tiene su final, el presidente de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Isaac Álvarez confirmó la salida de Luis Zubeldía del banquillo del cuadro algo. Es así como, el mandamás del vigente campeón del fútbol ecuatoriano y de la Copa Sudamericana confirmó las noticias en diálogo con los medios. C. La gratitud es un valor que mis padres cultivaron en mí desde niño. Por ello, hacia el profesor Zubeldía, su cuerpo técnico y jugadores solo, tengo palabras de agradecimiento por todo lo hecho en 2023. Con el profe Zubeldía conversé varias veces con la intención de que continúe, reveló con emotividad Álvarez. Ahora bien, Liga de Quito estaría en la búsqueda del reemplazante de Zubeldía, por lo que tendría en agenda a un profesional de nacionalidad española. Cuentas especializadas en el rey de copas, mencionan a Miguel Ángel Ramírez como sucesor del argentino. El DT estuvo dirigiendo a lo largo de su trayectoria a equipos como Charlote de la Major League Sogce e Inter de Porto Alegre. En ese sentido, también dirigió al Sporting Gijón de la segunda división española. Recordemos que este DT también dirigió a Independiente del Valle, donde salió campeón de la Copa Sudamericana en el año 2019. Bajo esa premisa, clubes como Racing de Argentina y Coló Coló de Chile tendrían en la lupa al técnico español. Veremos qué decisiones se toman en la Casa Blanca, a vísperas de una nueva campaña. Es importante recalcar que Paolo Guerrero, tampoco continuará en el conjunto quiteño. Por lo que se espera fichajes en el puesto de centro delantero. El doblete local internacional conseguido por Liga de Quito hace menos de un mes parece haber quedado lejos. Hoy hay que mirar hacia el futuro y el club campeón de Ecuador y de la Sudamericana no tiene entrenador ni tampoco un rumbo futbolístico. Pero claro el mandato de la Comisión Especial de Fútbol que encabeza Esteban Paz termina el 31 de enero de 2024 y no habrá continuidad. Ante eso, tampoco seguirá Luis Zubeldía ni una de las figuras, el peruano Paolo Guerrero. Según explicó Isaac Álvarez, presidente del club, en una nota con primicias, los socios han decidido que el equipo de fútbol vuelva al club después de 27 años. La asamblea ordinaria de socios en la que se aprobará se realizará el lunes 8 de enero, desde las 17, en el portal de Liga, en la avenida Amazonas y Gaspar de Villarroel. Y el mandatario fue tajante pero optimista en encontrar una solución. Nadie es irreemplazable. La intención es tomar decisiones que ayuden a la evolución de la institución. Como presidente del club tengo la obligación de conversar y escuchar continuamente a los socios. Y, si bien en parte de la opinión pública se ha generado un clima de incertidumbre sobre el futuro del equipo de fútbol, ellos están conscientes de que hay un mandato que finaliza el 31 de enero, no por una decisión personal, sino por una mayoría convocada en asamblea de enero de 2019, señaló Álvarez en la entrevista con el mencionado medio, acerca del fin del mandato de la comisión de fútbol liderada por Paz. Oscar Zambrano se perfila para ser uno de los nombres del mercado de pases en el viejo continente. La joya de Liga Deportiva Universitaria de Quito está en el radar de equipos de la Premier League como el Manchester United y el Luton Town, quien ya ofertó por el volante, pero la propuesta fue insuficiente para el algo. Y en las últimas horas se sumó un nuevo interesado por el mediocampista. Este jueves, luego de los rumores que vinculaban a Zambrano con los Diablos Rojos, el periodista Fabricio Romano, especialista en el mercado de pases en Europa, dio una información exclusiva respecto del posible traspaso del tricolor a Gran Bretaña. El nuevo club que quiere al juvenil es el Bournemouth. Al tal punto llega el interés que están por enviar una oferta a Quito. Bournemouth está listo para enviar una oferta por el talentoso mediocampista del LDU Quito Oscar Zambrano, 2004. La propuesta inicial será de 5,5 millones de dólares para fichar al centrocampista ecuatoriano. Bournemouth, trabajando en ello, escribió el periodista en su cuenta de X a diferencia del Manchester United, el Bournemouth podría ofrecerle al volante de Liga la posibilidad de sumar minutos de inmediato. Algo que sería más difícil que pueda darle el equipo de Eric Tenard, que cuenta con varias figuras en la mitad de la cancha, actualmente, el Bournemouth marcha en el puesto 11 de la Premier League, con 25 puntos en 19 fechas disputadas hasta el momento. La dupla de volantes centrales del equipo son el escocés Ryan Tristie y el inglés Lewis Koch, en el esquema 4-2-3-1 que suele utilizar el entrenador español Andoni Iraola.